Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces se calabran mis ganas Y en cambio tú Te ves nerviosa De una grada pálida Y de esa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo Y de esa Gracias por ver el video.